Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a hacer una instalación de Manjaro, Manjaro Mate. Manjaro Mate es una distribución que está basada en el escritorio Mate, una bifurcación de genómedos. Y Manjaro está basada en ARS Linux. Por lo tanto hereda varias de las características de ARS como lanzamiento o actualización continua. Es una distribución con un rendimiento bueno o un buen rendimiento. Es fácil de instalar. Esto ya lo agrega Manjaro a ARS que sabemos que no es muy fácil de instalar. Bueno, aquí tenemos el sitio de Manjaro. Vamos a la parte de descarga. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. También el enlace a la lista de reproducción sobre Manjaro. Vamos y seleccionamos arquitectura 64B AMD Intel. Y ya hemos hecho análisis de estas tres ediciones oficiales con los desktop Plasma, XFCE y Genome. También hemos analizado el desktop Buggy y Cinnamon. Pues he tenido problemas con i3 Windows Manager. Y así que voy a usar Mate desktop porque Swipe Windows Manager requiere de aceleración 3D. Y VirtualBox no logra acelerar. O sea, el driver para soportar 3D no tiene problemas. Entonces vamos a usar, descargarnos la edición Mate. Vamos a seleccionar imagen mínima. Ya yo me he descargado esa imagen. Y acá tengo una máquina virtual creada con VirtualBox. Y antes de comenzar voy a poner aquí, porque quería mostrarle Manjaro Mate. Y voy a iniciar Start. Bueno, en realidad voy a apagar la máquina virtual. ¿Por qué voy a apagar la máquina virtual? Porque quiero mostrar algunas de las configuraciones de la máquina virtual. Por ejemplo, en sistema vamos a cambiar el orden de inicio. Desmarcar acá 2 GB de RAM. Vamos a darle dos procesadores. En display vamos a darle toda la memoria. Y bueno, aquí en sistema, en motherboard, es BIOS. Como pueden ver, no está habilitada el modo EFI o la característica EFI. Y por lo tanto, es modo BIOS. Esto es importante para luego crear allá las particiones durante el proceso de instalación. ¿Por qué no activo el modo EFI? Porque vamos a suponer que queremos instalar Mate, un escritorio que combina muy bien el rendimiento con funcionalidad, en una computadora de bajos recursos. Digamos que la computadora tiene 2 GB de RAM. Y por lo tanto, la motherboard no es tan moderna. Sino que esta motherboard, es el firmware de la motherboard, es BIOS en lugar de EFI. Por lo tanto, no la habilito EFI. Por supuesto, esto es una máquina virtual. Yo puedo habilitar EFI y funcionaría bien. Pero teniendo en cuenta estas características de lo que comentaba, la he dejado como BIOS. Lo otro es que si nuestro disco duro no pasa de los 2 TB, entonces BIOS viene muy bien. Entonces, teniendo en cuenta estos comentarios que he hecho, voy a dejarlo así, tal y como está. En este caso, bueno, la máquina virtual tiene 250 GB de disco duro. Un disco duro virtual. Entonces, vamos a esperar que inicie la imagen viva, la cual nos permite probar Manjaro sin necesidad de modificar nuestra computadora, nuestro disco duro. Entonces, vamos a iniciar con controladores de código abierto, porque este es un canal de tecnologías libres. Así que esperemos que inicie la imagen viva de Manjaro Mate. Y una de las cosas que me he dado cuenta de Manjaro es que usa el puntero. Este es el puntero de KDE, no importa el escritorio, ya sea Genome. Bueno, en caso de Genome y de Cinnamon usan un puntero un poco diferente. Un puntero, digamos, un poco artístico. Bueno, acá tenemos la pantalla de bienvenida, desde la cual podemos consultar la documentación, el soporte y el proyecto en sí. Cómo podemos involucrarnos en el proyecto. Luce muy bien este tema. Un tema con esos colores perdosos, pero luce bien. Y acá tenemos el administrador de paquetes que nos está notificando que hay actualizaciones. Nosotros vamos a instalar Manjaro. Así que lanzamos el instalador Calamares. Un instalador que hemos visto en videos anteriores. Un instalador muy intuitivo, fácil de usar. Y aquí tenemos la primera pantalla donde nos muestra la versión de Manjaro 23.0.1 con el nombre en clave Uranus. El nombre, digo, el idioma en el cual deseamos realizar la instalación de esta distribución. Distribución, la región, el teclado. Voy a seleccionar inglés, mi teclado inglés con el esquema que me permita acentuar palabras. Y este esquema me viene bien. Acá tenemos la pantalla para poder particionar. Si borramos el disco duro completo, entonces el instalador va a seleccionar el esquema de particionado de forma automática y va a crear las particiones y asignarle un tamaño determinado. También podemos especificarle que lo queremos sin SWAT, con SWAT e hibernación y con SWAT sin hibernación y SWAT en archivo. Hemos hablado de esta característica en videos anteriores. Extende 4, el sistema de archivo o sistema de fichero. Nótese aquí que la característica de la motherboard es BIOS o el firmware, como se llama, o el controlador de la motherboard, el software que ya viene preinstalado en la motherboard. Bueno, acá tenemos el disco duro y es interesante acá que el registro de arranque va a ir en el masterbook record. Por lo tanto, no necesitamos crear una partición de boteo, ya que por defecto se va a instalar en el masterbook record y desde allí se va a iniciar el sistema operativo. Esto es característico de las motherboard que usan BIOS. No obstante, yo voy a usar un particionado manual porque es muy fácil dejar el particionado automático. Doy siguiente y aquí voy a crear la tabla de particiones que debe ser masterbook record porque mi motherboard es BIOS. Vamos a crear mi primera partición y como dije, aquí no tiene que haber particiones boteables. Por lo tanto, voy a crear mi primera partición y la voy a montar en ROOP. ¿Cuánto le voy a dar a esa primera partición? Le voy a dar 30 GB, 30,720 MB. No marco ninguna bandera o ningún indicador y lo próximo que voy a hacer es crear mi partición, mi segunda partición. Acá también puedes seleccionar los distintos sistemas de archivo. ¿Dónde la voy a montar? La voy a montar en HUM y voy a dejar todo el tamaño disponible. Ahora, ¿por qué no estoy creando una partición SWAT? Porque usted puede crearla, puede buscar en internet cuál es el tamaño recomendado de las particiones SWAT en dependencia de la RAM de su computadora. Puede buscar en internet cómo crear un... O sea, el tamaño, como les dije, el tamaño recomendado. Pero además puede buscar cómo crear una SWAT en... O crear una SWAT en un fichero. Busque en internet. Pero si lo que desea es crear una SWAT, es simplemente en este momento no tenemos la opción de crear. Vaya a crear en sistema de archivo, seleccione SWAT. O en el tipo de partición, mejor dicho, seleccione SWAT. Y ya puede asignarle el espacio. Es muy fácil de crear. Le voy a dar siguiente. Voy a dar aceptar porque mi tabla de particiones no es GPT, sino es BIOS. Aquí el nombre... ...del usuario estándar. Se integra muy bien este instalador con MATE. La contraseña... Digo que utilice la misma contraseña para el usuario administrador. Un resumen de la instalación. Acá podemos ponerlo a pantalla completa. Pues no, parece que es un tema que... Que el de configuración que mantenga ese scrollbar. Entonces, bueno, ya estamos listos para instalar. Le digo instalar ahora y comienza el proceso de instalación. Voy a detener el video. Lo voy a iniciar una vez terminado el proceso de instalación. Si usted quiere ver el log, simplemente de acá. Y puede ver el log de todo lo que está ocurriendo. Así que, en unos minutos, regreso con el video. Pues, acá hemos completado el proceso de instalación. Solo nos queda reiniciar. Así que, yo le doy hecho. Y lo que voy a hacer es que voy a apagar acá. Acá tenemos estos mensajes. Bueno, sí. Y tenemos este job que se está ejecutando acá. Y que demora un minuto veintinueve segundos en terminar. Es la sesión para el usuario Manjaro. Esto pasa a veces con las distros que usan SystemD. Y Manjaro, por supuesto, es una de ellas. Y en todos los videos que hemos hecho, sucede esto. Como es una máquina virtual, yo lo que voy a hacer es forzar a apagar la máquina. Y la voy a iniciar nuevamente. Ahora debe iniciar por la instalación de Manjaro Mate. Esperemos que inicie. Vamos a ver. Recuerden que estábamos... Aquí hace una comprobación del disco, por supuesto. Porque forzamos a apagar la máquina virtual. Y acá tenemos Manjaro Mate. Display Manager Light M. Un Display Manager simple, pero también elegante. Bueno, pues seleccionamos un, dos, tres como la contraseña. Acá podemos seleccionar otros idiomas. Otras acciones, como pueden ver. Y desde aquí, pues no puedo seleccionar otra sesión, excepto la de Mate. Doy Enter. Y acá tenemos a Manjaro Mate. Voy a ponerlo a pantalla completa para que se vea mejor. Pues muy bien. Vamos a ver. Acá no se redimensiona bien la pantalla. Como que queda ahí. Pero no es ningún problema. Se queda, a lo mejor es que es así, ¿no? Pero sí, me da la impresión de que el fondo de pantalla no se reajusta. Acá tenemos la pantalla de bienvenida. Ya vimos esto. Y acá tenemos Manjaro Mate. Luce extremadamente elegante. De todas las distribuciones que usan el escritorio Mate. Y a las cuales le hemos hecho análisis, esta es la que mejor luce. Como podemos ver, acá tenemos el menú. Pero una de las cosas que quiero señalar es que aquí en el menú no está el logo de Manjaro. Bueno, Mate, un escritorio con un enfoque tradicional, que es la bifurcación de Genome 2. Por lo tanto, tenemos el menú, barra de tareas, área de notificaciones y configuraciones. Aquí tenemos las aplicaciones agrupadas por categoría. Por ejemplo, en la categoría accesorios tenemos las calculadoras, un administrador de disco, un gestor de archivos, compactar, descompactar, herramientas de búsqueda, editor de texto que se llama pluma. Este tema oscuro combina muy bien con el color verde. Se ve elegante el escritorio. Seguimos por acá en accesorios, editor, capturador de pantalla, visor de tipografías. En administración tenemos para añadir o quitar software, un aplicativo que te permite administrar las aplicaciones. Y esto es una de las cosas que no me gusta. ¿Por qué? Porque como pueden ver, no se integra bien al tema. Por lo tanto, digamos que crea cierta irregularidad con respecto a las demás aplicaciones. Entonces, yo no usaría este administrador de paquetes. Habría que ver un administrador de paquetes gráficos. Por supuesto, desde la línea de comando puede usar Pacman. Pero, acá este administrador de paquetes que se llama PAMAC, no se integra muy bien con el tema de manjar o mate. Esta es la única característica que por el momento vamos viendo y que no se integra bien. Ventana de inicio de sesión. Esto me suena a la IDM, contraseña de root. Y acá, bueno, pues acá podemos configurar la ventana de inicio o ese, o sea, el login como tal. Acá tenemos todas las configuraciones respecto a la ventana de inicio. Accesorio, administración. En gráficos tenemos un selector de colores de mate. El visor de imágenes, ojo de mate. Pues, siguiendo la filosofía de ojo de genome. En herramientas del sistema, tenemos todas estas herramientas del sistema. Tenemos caja, que es el administrador de archivo. Si vieron el video anterior, podemos ver que hay una similitud entre caja y NIMO. Ya que NIMO mantiene ese estilo tradicional. NIMO es el administrador de ficheros para Cinnamon. Bueno, seguimos por acá en administración, gráficos, herramientas del sistema. Aparte, para administrar las particiones de su disco duro, tenemos otra información. Hay algunas aplicaciones que yo no incluiría como esta. Es una herramienta, como pueden ver, para obtener información de la computadora. Pero no veo necesidad de instalarla por defecto. Recuerden que hicimos, descargamos la imagen mínima. Por lo tanto, me gustaría que nos instalaran estas aplicaciones. Monitor del sistema. Para monitorear Ranger. Un file, un administrador de ficheros. Pero, desde la línea de comando, como pueden ver, tampoco lo incluiría. No sería necesario. Seguimos por acá en herramientas del sistema. Luce, estudio y más writer. Esto es para coger una imagen y escribirla a una memoria flash. La terminal de mate. Que luce bien, si se ve bien. La terminal de mate. Acá. Una terminal que soporta varios tags. Seguimos por acá en herramientas del sistema. Tenemos un aplicativo para hacer copias de seguridad a nuestro sistema. Tenemos toolbox. Esto, bueno, realmente este aplicativo nunca lo había visto. Así que lo cierro por acá. Herramientas del sistema. La terminal UXter. Yo no la instalaría. Visor de archivos de registro. Esto es un visor de logs. Y Xter. Otra terminal que tampoco la instalaría. En internet tenemos este cliente IRC y Firefox. En oficina tenemos el diccionario de mate y visor de documentos. Visor de PDF. En preferencias del sistema. Podemos cambiar todas las configuraciones de nuestro escritorio. Y también podemos cambiar el comportamiento de nuestro escritorio. Por ejemplo, aquí desde este, desde esta aplicación podemos cambiar la apariencia de nuestro escritorio. Cambiando en el fondo la tipografía. Veo que acá se demora un poquito. Una de las cosas es que como pudieron ver, tiene 2 GB de RAM esta máquina virtual. Y hasta el momento funciona fluido. De forma fluida. De forma fluida. Bueno, acá tenemos, seguimos por acá. En, eh, teníamos preferencias. Acá tenemos todas estas, esto es para cambiar la resolución de la pantalla. Incluso para modificar el menú principal. Programación. No tenemos nada. En sonido y video tenemos este, eh, digamos, aplicativo para controlar lo que es la configuración del sonido. Volumen, subir, disminuir volumen. Vemos que se incluyen las librerías que usé. Esto es una cosa que no me gusta de Manjaro. Me gustaría que fuera un escritorio puro. Si yo uso MATE, pues que por defecto me incluya solo las aplicaciones GTK y preferentemente aplicaciones de MATE. Aquí tenemos el centro de control donde podemos cambiar todo. Todo lo referente a nuestro escritorio. Desde aquí, desde este menú, podemos realizar por supuesto búsqueda desde una, eh, para una aplicación determinada. Por ejemplo, terminal. Ya vemos que tenemos acá todas las terminales. En el caso que deseamos buscar un navegador también, como pueden ver. Y de esta manera, eh, pues acceder fácilmente a las aplicaciones. De manera general, es un escritorio que luce muy bien con este tema oscuro. Con ese color verde de resaltado que se integra muy bien el oscuro y el verde. Y da esa sensación de fluidez, simplicidad y elegancia. Esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.